¡El show de Kumi va a empezar! ¡Hola, Kala! ¿Cómo estás? La verdad, estoy fantástica, Gami. Patinar es súper divertido. Tengo unos patines de más. ¿Quieres intentarlo? Absolutamente. ¿Y sabes qué, Kala? Algo me dice que tengo talento natural para esto. ¡Increíble! ¡Qué divertido es patinar! Será más divertido una vez que lo hagas parado. ¿Estás segura de que estos patines no están defectuosos? Los tuyos parecen funcionar mucho mejor. Estoy muy segura. ¿Sabes, Gami? La mejor forma de aprender a patinar, como muchas otras cosas, es simplemente meterse de lleno y practicar, practicar y practicar. Tienes toda la razón, Kala. ¡Eso haré! ¡Lo voy a lograr! ¡Mantén el equilibrio! ¡Practicar, practicar, practicar! ¡Ey! Creo que estoy empezando a dominarlo. ¡Eso haré! ¡No! ¡Hola! ¿Quién eres? El vecino de arriba al que tú y tus amigos viven molestando con sus bailes y sus canciones y su ridícula diversión. ¡Oh! ¿Con qué es el señor Crank? Crank. ¿Estás seguro? Habría jurado que era Crank. Por supuesto que estoy seguro. Es mi nombre, ¿no te parece? Si está tan seguro, ¿por qué me pregunta a mí? Pero en fin, sea como sea, me da gusto conocerlo al fin. ¡Wow! Lo mismo digo yo. ¡Adiós! ¡Nos vemos, señor Crank! ¡Crank! ¡Claro! ¡Como usted diga! Patinando se conoce gente interesante. ¡Vaya, vaya! ¡Cielos! Nunca imaginé que la acera sería tan... Bueno, tan dura. ¡Oh! Algo me dice que Gami necesita la ayuda de su amigo. ¡Oh! Gami y Kala parecen estar divirtiéndose mucho patinando allá afuera. Tal vez debería intentarlo yo también. O quizás no. Oye, Gami. No me parece una idea demasiado sensata patinar aquí adentro. Al menos hasta que domines la técnica. ¡Tonterías, Harry! ¡Esto es genial! ¡Me ayuda a terminar mis quehaceres más rápido! Muy bien, amigo. La clave para patinar de forma segura es usar protecciones. Y cuantas más protecciones uses, más seguro estarás. ¿Ves? Ahora estás... Completamente seguro. Sin contar el pequeño detalle de que no puedo moverme. ¿Debería o no debería salir a patinar? ¡Qué difícil! No me puedo decidir. ¡Ya sé! Lo decidiré científicamente. ¿Que sí? ¿Que no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Debería salir a patinar? ¿Que no? ¿Que sí? ¡Guau! Con la cantidad apropiada de protecciones, estoy empezando a dominarlo. ¡Ey! ¿Quién puso ese árbol? La naturaleza. Hace como 20 años. Ok. Está bien. ¡Rayos! ¿Hacía falta plantar otro? ¡Ah! ¡Ah! Ven al pasar y me quieren esquivar No tengo el control, acuérdense callar No puedo parar, me encanta bailar Y bailar, 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 bailar Aquí voy, 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 deslizando un pie Patinando hasta el anochecer Deberás saltar, deberás colar Sin dudas, todo podrá pasar Gracias, muchas gracias a todos Y recuerden, siempre verdes ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Gami, aquí y... bueno, es una larga historia Chocaste contra un árbol, dos veces de hecho Te mareaste un poco y te fuiste al país de los sueños ¡Qué mal! ¿Todo eso fue un sueño? Por un segundo creí que me había convertido en un patinador fantabuloso Solo puede ser fantabuloso, o mejor dicho, bueno Con la práctica, Gami Y si estás decidido a seguir practicando Te hará falta un entrenador y un plan Pero, ¿quién? Pues, yo, por supuesto No voy a salir a patinar Sí, voy a salir No voy a salir Bueno, definitivamente no voy a dejar que una ridícula flor decida qué hacer con mi vida ¡Abran paso! ¡Esta chica va a salir a patinar! Muy bien La clave para mantener el control cuando patinas Está en la dirección y en el impulso Como tú aún eres un poco, bueno, inexperto en eso Diseña un dispositivo que te ayudará a corregir ese problema ¡Harry es el mejor inventor de todos! No podría haberlo expresado mejor Al usar este pequeño artefacto que acabo de crear Podrás mantener la dirección Y al mismo tiempo lograr un buen ¡Bababum! Muy bien ¡Adelante, Gummy! ¡Bababum! No soy un experto, Harry Pero no sentí demasiados bababas Y ahora que lo pienso Definitivamente también le falta un ¡Bum! Muy bien Empezaré lento y con calma Y así, nada podrá salir mal ¡Aaah! 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 ¿Sabes, Kala? Tenías razón Patinar es ideal para divertirse, ejercitar y tomar aire fresco Por cierto, ¿conocen al vecino, el señor Crank? ¡Crank! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se va a quedar a la fiesta, señor Crank! ¡Carmy bat shows! ¡Carmy bat shows! ¡Carmy bat shows! CC por Antarctica Films Argentina